Hola, soy Cristina Cabal y en este videotutorial os voy a enseñar una plataforma de videoconferencias que es muy muy sencilla de utilizar porque los alumnos no se tienen que bajar nada si lo hacen desde sus ordenadores. La plataforma se llama 8x8.vc. Vamos allá. ¿Veis? Os va a pedir que instaléis esto, no necesitáis instalarlo, lo vamos a cerrar, no tenemos que registrarnos, pero sí vamos a darle un nombre a nuestra reunión que será luego el link que compartamos con nuestros alumnos. Y le voy a decir empezar mi chen. Voy a quitar esto de nuevo. Está conectándose y ahora me va a pedir permiso para utilizar pues la cámara y el micrófono y se lo tengo que dar evidentemente. Entonces le voy a dar a permitir. Y entonces aquí tendríamos que darnos un nombre para que el profesor sepa cómo nos llamamos. Digamos que me llamo así y voy a darle a OK. Fijaros lo que tenemos aquí abajo. Aquí sería para colgar, aquí sería para que no se nos viera la cara y aquí alumnos tímidos, por ejemplo, y aquí sería para embudecer el micro. Algo muy importante muchas veces, sobre todo cuando empezamos pues una videoconferencia, los alumnos deberían tener el micro cerrado. ¿Qué más tenemos? Pues mirad, aquí tenemos para compartir nuestra pantalla, ¿vale? Sería, haría así, señalaría la pantalla y daría a compartir. Y aquí podría compartir mi pantalla. Aquí ya está haciendo looping porque, bueno, solamente estoy yo en la videoconferencia. Voy a dejar de compartir. Fijaros que tenemos otras opciones como ver pantalla de la aplicación o ver una pestaña de Chrome, de las que tuviera abiertas. Por ejemplo, podría ver mi blog. Ahí lo tendríais. Y vería, ¿veis? Ahí tenéis el blog. Bien, voy a dejar de nuevo de compartir. Bien, ¿qué más tiene? Pues mirar simplemente aquí, pues podríamos ver pues las estadísticas de lo que cada uno de los participantes, pues ha hablado. Pues el número de minutos. Aquí podríamos embudecer a todo el mundo. Pues si queremos grabar la reunión, entonces sí tendríamos que registrarnos. Aquí podríamos cambiar la visión. ¿Veis? Aquí cuando estamos, cuando hay muchos participantes y nos apetece verlos en el medio, pues estaríamos ahí. Para terminar la reunión simplemente cuelgo aquí y ya habríamos terminado.